Nos encontramos en Turín, detrás a mi espalda la Puerta Palatina, uno de los mejores restos romanos de la antigua Taurinorum, flanqueada por dos torres que aún se conservan y una muralla que medía seis metros de altura y muchos kilómetros. Me acompañan Julio Cesar y Octavio Augusto. La Puerta Palatina daba salida a la vía que llegaba hasta Pavia y Milán y daba acceso al Cardus Máximus, donde aún pueden verse las huellas de los carros en los aduquines. Muy cerca se divisan los restos del antiguo teatro que se encuentra junto a la Catedral de Turín, anexa al Palacio Real. En la catedral se realizaban las ostensiones donde se mostraba la Sabana Santa, en una capilla con una bella cúpula construida por el arquitecto Guarino Guarini. En 1997, un incendio destruyó parte de la capilla, que estaba siendo rehabilitada. Por suerte, la Sabana Santa no sufrió daño alguno y la capilla ha sido recuperada y puede verse accediendo desde el Palacio Real. Nos encontramos en la puerta del Museo de la Síndone. Aquí se encuentra una de las reliquias más importantes de la cristiandad, el Santo Sudario o la Sabana Santa que se utilizó para envolver el Cuerpo de Cristo. En la cripta de la Iglesia del Santo Sudario se explica de forma artística, científica y religiosa las características de la Sabana Santa. Una réplica del sudario de lino de más de 4 metros de largo y 1 metro de ancho puede verse junto a las explicaciones y objetos relacionados con la crucifixión y la historia de la Sabana Santa como los cofres que la han custodiado. Restos de sangre, marcas de heridas y la silueta que ha quedado impresa son las de un hombre que realmente muestran los signos de una crucifixión. Su datación e identidad siguen siendo el tema de controversia. Si venís a Turín no os podéis perder la Chiesa de San Lorenzo. Fue construida como capilla real a finales del siglo XVII por Guarino Guarini y es una maravilla barroca. En su interior podéis encontrar ángeles esculpidos, magníficas capillas y un púlpito que relata la historia de Turín. La iglesia de San Lorenzo, construida por Guarino Guarini en 1666, se levanta donde se encontraba el primer templo donde tuvo lugar la primera ascensión de la Sabana Santa a San Carlos Barromeo en 1578. El templo es una joya barroca de mármoles, bronces, estucos con un altar decorado con piedras preciosas y un púlpito de madera de roble donde se explica la historia de Turín. Nos encontramos en Piazza Castello, el centro neurálgico de Turín. A mi izquierda el Palazzo Madama y a mi espalda el Palazzo Real. Durante siglos fue la residencia real de la familia Saboya. En su interior encontraremos una magnífica armería, un salón del trono, unos jardines espectaculares y además un museo arqueológico. El Palacio Real de Turín acoge una de las colecciones más importantes de Europa de armas y armaduras que se encuentran expuestas en varios salones bellamente decorados que por sí solos merecen una visita. En el subsuelo del palacio un pequeño museo arqueológico sirve para mostrar el tesoro de Marengo que se compone de varios objetos de plata del siglo II d.C. como un destacado busto del emperador Lucio Vero. La iglesia de la Consolata es la iglesia más querida por los turineses. Una joya barroca que acoge la imagen de la patrona de Turín, la Virgen de la Consolación. Cuenta una leyenda que un ciego encontró el icono de la Virgen y que volvió a ver. A la estación de Sassi del tren cremallera de la plaza Modena se llega con el tranvía número 15 o los autobuses 61 y 68 que tienen parada en Piazza Castello. La historia de Turín está vinculada a la familia Saboya. Uno de los lugares que se deben visitar siguiendo la historia es el mausoleo donde acoge los restos de esta familia de duques y reyes. Se encuentran en la Basílica de Superga y para acceder a ella vamos a subir a un tren cremallera de 1884. Los 3.100 metros de recorrido con un 13% de desnivel se cubren en 18 minutos hasta alcanzar los 672 metros de altitud donde se encuentra la Basílica de Superga que a pesar del nombre nunca ha sido declarada como tal. La Basílica de Superga fue construida en el mismo lugar donde Víctor Amadeo II de Saboya hizo la promesa a la Virgen de que si salvaba la ciudad y le concedía la victoria contra el ejército hispano-francés en 1706 construiría un templo en su honor. A las tumbas reales se accede a través de la Iglesia de los Papas donde se encuentran los retratos de los 264 pontífices de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Bajo el templo en la cripta barroca se encuentran 61 sepulcros de la dinastía Saboya y varios monumentos fúnebres. La visita se complementa con la ascensión a la cúpula desde donde se obtiene una bella panorámica de Turín y la cadena montañosa de los Alpes. La familia Saboya gobernó el Piamonte durante más de mil años. Durante ese tiempo se construyeron palacios, residencias y pabellones de caza. Dentro de Turín encontramos el Palacio Real pero a las afueras hay mucho que ver. Estamos en Regia Venaria, uno de los pabellones de caza utilizados por la familia real. Todos los palacios reales de la familia Saboya conservados son hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El acceso al pabellón de caza del duque Carlos Manuel II de Saboya se hace a través de la Galería de los Retratos donde se muestran con imágenes de gran tamaño a los miembros más importantes de la dinastía Saboya. La sala de Diana es una de las estancias más asuntosamente decoradas del palacio y donde se celebraban los grandes banquetes de la época. Parte de la colección de la Galería Sabauda del Palacio Real de Turín se exhiben en los apartamentos de la Princesa Ludovica. En algunas de las habitaciones de los apartamentos del Rey y la Reina se puede ver una serie de instalaciones multimedia que explican la vida de la corte. Aunque la mayoría de las obras de arte y mobiliario original de Regia Benaria han desaparecido de sus estancias, en las caballerizas se expone el único bucintoro original que se conserva del mundo. Esta embarcación de los Saboya de 1729 era un verdadero palacio flotante. Como hemos visto Turín es una ciudad señorial pero si algo la hace única es su Museo Egipcio. Es el segundo Museo Egipcio más importante del mundo después del Cairo. En su interior encontraremos templos, sarcófagos, momias, unas estatuas enormes, miles de objetos con más de 6.000 años de antigüedad. En la actualidad la colección del Museo Egipcio de Turín reúne 40.000 piezas de las que se exhiben unas 3.300. El espacio museístico renovado en 2015 muestra estelas y figuras funerarias, vasos canopos, tumbas intactas, sarcófagos, esfinges y esculturas de gran tamaño que abarcan desde el 3.900 a.C. hasta el 642 d.C. Una de las piezas más importantes es la tabla isiaca que permitió la interpretación de los atributos y símbolos de los dioses del panteón egipcio. El momento alzorga que más mola en Turín es para el Museo Egipcio. Una maravilla.